Y ahora sí, a probar las chapisitos. Hola chapisitos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Hoy vamos a hacer un guisado, porque ahora sí chapis me puso a guisar. Y bueno, pues quiero compartirles esta rica receta de unas tortitas de pollo que las vamos a cocinar aquí en la sartén y en la estufa y todo eso vamos a hacer ahora. Así es que acompáñenos porque estas tortitas de pollo están, son en salsa verde. Así es que vamos a prepararlas. Y como los saludos no pueden faltar en este canal, es así que los vamos a mandar para nuestros chapisitos. Javiera Valdés, Manuel Castor, Nena Reyes, Araceli León, José Manuel y para Jorge, que siempre los están viendo. Es así que vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Y bueno, para esta receta de tortitas de pollo, vamos a ocupar algunos tomates, unas ramitas de pasote o de cilantro. Bueno, ni sé. De cilantro. Sí, cilantro, vamos a comer cilantro. Dos chiles vamos a ocupar. También vamos a necesitar cebolla, dos dientes de ajos, un sazonador de, ¿cómo se llama? Un concentrado de pollo. Tres huevos y una media pechuga de pollo para preparar. Así es que vamos a la obra porque esto va a estar muy bueno. Bueno, chapisitos, lo primero que vamos a hacer es poner nuestros tomates a cocer. Mientras tanto, ya que se están cocinando aquí nuestros tomates, vamos a poner nuestra pechuga a cocinar con tantita de agua, sal al gusto, ¿verdad? Tantita cebolla y un diente de ajo. Y bueno, pues esto lo vamos a esperar a que se cocine para continuar con esto. Y bueno, chapisitos, ya que están nuestros tomates, ahora sí vamos a hacer nuestra salsa. Así es que vamos a vaciar todo esto aquí en la licuadora. Un poquito. Vamos a agregarles el pedacito de cebolla con el diente de ajo y unas ramitas de cilantro. No es epazote, es cilantro. Ahora sí vamos a licuar o moler todo esto. Y bueno, ya que tenemos nuestra salsa, vamos a sazonar este guisado. La vamos a poner en tantito aceite. Vamos a ponerla. No tengas miedo. Muy miedo, ya me quiero ir hasta allá, a la puerta. Y ahora sí es momento de agregarle nuestro sazonador. Lo vamos a deshacer aquí. Muy bien, así. Y lo vamos a terminar con un pollito de sal. Bueno, en la sal ya es al gusto, ¿verdad? Más o menos así. Bueno, esto lo vamos a dejar hervir muy bien. Y el sazonador que le pusimos es para que le quite todo lo agrio del tomate. Ya que está un poco agrio y esto pues lo va a componer, ¿verdad? Así es que vamos a moler. Y bueno, pues vamos a irlo probando, ¿verdad? Esto es para ver qué tal nos va llevando esto. Como lo saben, el típico clásico no nos da bien de quemar, ¿verdad? Le falta como aquí un poquito de sal. Es así que le vamos a agregar otro pulito porque le puse muy poquito. Ya que tenemos nuestra pechuga cocida y desmenuzada, lo que sigue es vamos a agregarle los huevos. A ver si me sale esto. A ver si no salen con todo y los cascarones. Agregamos la sal. Sal al gusto, como planta más o menos. ¿Cómo me vas diciendo? ¿Verdad? Ya ver así. Muy bien. Y ahora sí vamos a mover todo esto porque de aquí es donde nos van a salir nuestras tortitas. Que ya, si ustedes pudieran comer, la salsa quedó súper rica. Y bueno, chapucitos, ahora sí viene el lado interesante. Agárrense por tres y vamos a formar nuestra tortita y esto. Vamos a tomar, acuérdense que yo apenas lo voy a hacer, más o menos así. Y ahorita la vamos a ir formando. Agua es lo que viene. Después con otra cuchara, el cucharón, no sé cómo se llama, nos vamos a ir formando las tortitas. Pero no les dijiste que no es un sartén con aceite. Ah, sí, no es un sartén con aceite. Es un cucharón que se lo dijo para aplastar. Cuchita. Ahí está. Morón. Esto ya va tomando buena pinta. ¿Ya vieron? Ya que se están doradas por abajo, vamos a voltearlas, ya que estén un poquito de bonitas. Vamos a darles una vuelta y vean cómo se está mirando esto. Ahí está. Y así sucesivamente vamos a hacer nuestras tortitas. Pero aunque sí se puede, ahora sí que cuando no esté chato, pues vamos a hacer mis tortitas. Y bueno, pues esto ya quedó, ya es lo más sencillo. Vean cómo quedaron nuestras tortitas. Qué ricas. Miren mi pedazo, miren mi pedazo. Y vean que ya también hicimos un arroz blanco, pues con el que nos vamos a acompañar. Y ahora sí, el último toque final, vamos a ir a empezar a echar nuestras tortitas. Y bueno, pues ya nada más nos falta mezclarlas aquí con su salsa. Y ya se me está haciendo agua en la boca esto. Esta es una de mis guisados favoritos que hoy aprendí a hacerlo. Y pues bueno, no quise dejar pasarle, quise compartírselas a todos ustedes. Y vamos a dejar nada más por 10 minutos a que se sazone bien, que se le entre la salsita a nuestras tortitas. Y listo, y servimos. Y vean mi cara de felicidad porque estas tortitas chapsitos están deliciosísimas. Vean cómo se ve el chilito, el arrocito, las tortitas. Pues hombre, ahora sí vamos a probarlas. Y ahora sí a probarlas chapsitos. Buenísimas. Y con tantito arroz. Ay Dios, ya sé qué es lo que se siente estar aquí. Ay, ay. Ahora sí sé lo que siente chapis. Pues ya saben chapisitos, que ahora sí a prepararse sus tortitas de pollo, porque están riquísimas. Así es que ya nos vamos y nos vemos hasta otra receta.